Hola, 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 fanáticos de habla hispana de la lucha libre. Bienvenidos a una jornada más de la Night Raw WCW. Y es el Antonio Reyes y con ustedes, mi amigo Max Rodríguez. Hola, Antonio. Hola, ¿qué tal, amigos de Latinoamérica? Estamos iniciando un turno muy especial. Este capítulo para los amigos de Chile, porque se nos suman las transmisiones. Red Televisión. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Esto es la World Champion Wrestling WCW por toda América del Centeno de Cuba. Y comenzamos la acción con el título de duplas. Y ya viene entrando Mark Loscronic, Brian Clark y Brian Adams. Exactamente, Antonio. Ahí está Brian Clark. A la izquierda de su pantalla y a la derecha Brian Adams. Estos gigantes, unos monstruos en parejas, muy temidos por lo demás en esta federación. El público los quiere. Ahí muestran sus cinturones, estos ganadores. Brian Adams tendrá algo que ver con el gantante, Mark. No creo, no creo, Tony. Si no estaría en gira. Claro, así es. Perfectamente. Ahí tiene una onda estilo Matrix. Este Brian Clark que viene subiendo ahora al rink, a la loma. Y está saludando a sus admiradores. Ahí está el poderoso, Clark. Y ahí está Adams. El público los saluda, levanta sus carteles. Tienen muchos fanáticos. Saludan al referee. Veremos quién es la pareja que los desafía esta noche. Aquí están... Sean O'Hare y Mark Yvindrak. Que van por el cinturón, por el título, digo. Ahí está Mark Yvindrak y Sean O'Hare. Dispuestos a dar una pelea brutal. Se sumen rápidamente al rink y comienzan a darse. Suena la campana y esto es oficial, señoras y señores. Ahí está Sean O'Hare golpeando a Brian Adams. Y en la esquina allá, Brian Clark bota fuera de la lona a Yvindrak. Ahí está Brian Adams con O'Hare. Lo tiene al esquinero. O'Hare se está, Felipe con una patada. Ahí está sobre la tercera cuerda. ¿Qué va a hacer? Va a saltar sobre él, la esquiva. ¡Wow! Increíble ahí. Ágilmente aberdona, patada fuerte ahí. O'Hare sobre Brian Adams. Brian Adams resentido, lo levanta. Y bajo el rink, ¿qué está pasando Mark? Está pasando, que está dándole una golpiza fenomenal. Brian Clark a Yvindrak. Y ahora hace una quebradora arriba de la lona. Adams sobre O'Hare. Y O'Hare ha bajado del rink un tanto resentido. Y arriba está Adams esperando a su compañero. Y mira quién va entrando ahí al señor Chuck Palumbo. Bien armado con un palo. ¿Pero qué tiene que hacer acá este Chuck Palumbo? Y ahora mira, ¡Wow! Increíble, una golpiza mortal de Brian Clark sobre los Jindra Gilcarra. Espectacular amigos, el público está enferborizado. Y no mira lo que viene a hacer ahí, Chuck Palumbo. Está de veedor oficial, ¿eh? Así es. El público está enferborizado. Digo acá, la WCW Nitro. Para América Central, América del Sur y también todo el Caribe. Especialmente a Chile, que hoy se integra nuestra sintonía. Efectivamente, y también los amigos y los cuates de México que están en la sintonía de la WCWB. Salta en forma increíble. Ahora, Jindra sobre Brian Clark. Uno, dos. Lo alcanzó. Lo hagas acercudirse, mire cómo le patea la espalda. Y ahora el relevo. Ingresa a Air Force. Ahí viene, van a hacer una dupla. Lo levanta, le hace una catapulta. ¡Wow! Lo arroja sobre Brian Clark. Cuenta. Uno, dos. Pero viene ahora. Brian ahora nos va a salvar a su compañero. Con una patada en la cara, sacaba Jindra Gilcarra encima de Brian Clark. Y ahí está azotando Jindra Gilcarra. Pero Clark lo evita. Lo levanta. ¡Bien! ¡Suplex! Impresionante. La gente está enferborizada aquí en Denver, Colorado. Con esta WCW. Hay cuenta de protección del referee. ¡Relevo! Relevo entra a O'Hare a golpear a Brian Arthur Brands. Lo sorprende con un golpe de estómago y dos en la cabeza. ¡Tres! Ahí está dándole duramente y le invita ahora a Jindra que venga a pelear con él. Lo toma por atrás. Ahí tiene una llave de rendición y le hace... ¡Wow! Fuertemente lo arroja sobre la lona. Lo deja caer en el sútano del infierno. Le golpea la espalda con un bombazo increíble, amigo. Ahora los Clark, Brian Clark y Brian Adams golpean. ¡Wow! Duramente ahí a O'Hare y lo arrojan sobre la lona. Mientras Jindra que ha bajado al ring un tanto resentido y el público apoya a los Kranic. Son una mole. Están destruyendo a estos muchachos, los retadores. Ahora levantan y arrojan nuevamente al abismo. ¡Y ahí cuenta! ¡Uno, dos! Se salvan con la ayuda de su amigo Jindra y ahora remete Brian Adams contra él. Le ha golpeado el estómago y lo saca del ring. Efectivamente, el público está gritando por los Kranic, gladiadores increíbles de esta federación. Fíjate, ahí está arriba O'Hare con Clark. Le está metiendo la mano en la entrepiedad, lo va a levantar seguramente Clark. Y ahí están los... ¡Lo arrojan! Está atendido ya el referéndice. ¡Uno, dos! Y lo salva Jindra. Exactamente, ahí está Jindra salvando la situación de su compañero. En el suelo Brian Adams muere del ring. No puede levantarse y entre O'Hare y Jindra levanta la Clark y... ¡Wow! ¡Dobla! Es increíble como estos retadores están derrotando a los Kranic. Ahí O'Hare repasa fuertemente a Brian Clark que está en la luna y ahora huele increíblemente desde la tercera cuerda. Jindra por sobre Clark. ¡Uno, dos! Y no alcanza. Se logró zafar y abajo está Brian Adams dándole a O'Hare sin piedad. Efectivamente, queremos recordarle a todos los niños que esto no lo pueden hacer en sus casas porque esto es solamente para profesionales que llevan años practicando este deporte. Y ahí mira Mark Jindra que ha subido a Brian Clark a la tercera cuerda para empezar a darle parece. Y ahí viene, mira, mira, Brian Adams viene detrás de él, lo golpea en la espalda. Lo levanta en sus hombros, ¿qué le van a hacer? Entre los dos al parecer le van a dar. No alcanza Jindra. Mira, viene entrando Chuck Stasiak. ¿Qué está haciendo aquí este tipo? Y le pega fuertemente Brian Adams a Stasiak y la campana suena. Y Chuck Palumbo quiere subirse también al ring a darle de lo suyo a los chicos, pero no lo alcanza, mira cómo le da con el palo, con la espalda. ¡Eso es ilegal! Y la campana suena. El referee dice que esto no sirve, que esto terminó, que esto es ilegal, por favor, señor jueza, que los seguridad, seguridad están llamando, ¿eh? Estos son parte de los Natural Born Thriller que están ingresando a ayudar a sus amigos. Ahí está Stasiak campeando a Adams y Jindra repasa, claro. Esto se acabó, está suspendido. El público está un tanto molesto y está huchando a los duchadores. Queda inconcluso este tema. Y ahí vienen ingresando los... Mira, los 30 Animals. Los 30 Animals ahí entrando, Rey Misterio Jr. Ahí veo a Conan, también veo a Kidman, veo a Juventud Guerrera. Así es, entre todos, empieza a nadar. Esto parece una pelea callejera, amigo. ¡Guau! Como en el barrio. Así es. Como cuando combatías tú con tus amigos. Mira, ahí está Juventud Guerrera que parece... Un chasconcito ahí que parece... Mira, ahí vienen ingresando los Biffins. Mira esa música como los trae, bien dispuestos. Mira, General Reckton ahí con el pañuelo en la cabeza. Viene dispuesto a darle duro a todas. Está comenzando con todo esto WCW. Increíble, pero siéntese, el primer combate de la jornada. Y los Biffins de Ánimas le arrebata los cinturones a Chronic. Ya veremos en qué continúa este capítulo. Ahora vamos a una pausa que es la WCW Nitro. Como el amigo, y ahora vamos. ¿Qué pasa en el backstage? Y vemos aquí en una reacción de los Biffins increpando a sus leales. Ahí está la estupenda Mayor Gans. ¡Qué bombas, eh! Así es, ahí está indicándoles cómo tienen que recuperar los cinturones de los Chronic, al parecer. Exactamente, están preparando la estrategia. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ya vienen los Biffins de Ánimos. Y les ha salido gente al camino. Están siendo atacados. Mira, ahí está. La tigresa ahora es agarrada del cabello por parte de la Mayor Gans. Así es, ahí está Disco Inferno golpeando muy duramente y también Jumetú Guerrera golpeando con un cinturón. Y a los Biffins le salió el tiro por la culata porque los 50 Animals reaccionaron y mantienen los cinturones en forma ilegal. Así es, van a estar andando al auto, parece. Van a abrir las cortinas para largarse del domo y poder robarse bien los cinturones, eh. Oye, fíjate que se me perdió tigresa con la Mayor Gans. Se fue a tomar la jalanda del cabello. ¿Quién sabe dónde se fue? Y ahí, mírame, unos pies. Yo veo unos guatotes ahí, unas guatas, mira qué. Y vienen con hacha, no con martillos. Son los Kronix, amigos. A recuperar sus cinturones y le están dando duro a Jumetú Guerrera y al vehículo de los 50 Animals. ¡Wow! No me gustaría estar dentro, como Disco Inferno, dentro de ese carro. Ahí está Brian Owens y Brian Owens diciéndolo, sal, fuera. Sal acá. Porque queremos conversar y platicar contigo. Queremos hacer un cariñito. Hoy marchó que el carro era nuevito, cero kilómetros de paquete. Exactamente, cero millas. Y ahí está, los cinturones a un lado. Vamos a conversar, a platicar, porque quiero que nos expliques en qué consiste este robo. Y ahí lo toman y le van a decir que se siente. ¡Wow! Así es, sí, esa es la forma que tenemos de conversar nosotros. ¿Qué nos ocurre quitar a nuestros cinturones? Que nos ha costado tanto ganarlos. Exactamente, y recuperan ahora sus cinturones. ¡Por las duras! Y ahí va ella, Mayer Gans, que lleva a esta tigresa. Mira, ahí estamos nosotros, Mark. Ahí estábamos, un tonto de llenitos. Y van hacia el escenario principal. Y entonces, la viña también, dejando que las chicas pasen. Ahí vienen, jalándoles el cabello, las Mayer Gans, a tigresa. Y viene a la lona, al ring. Ahí las ven, las ves mejor. No, las va, se van a meter las chicas al barro. Él les ha preparado un ring especial.